Música ¿Cómo llega el caballo criollo a Venezuela? Porque sabemos que ellos no son originarios de Venezuela. Sí, es cierto. Cuando Colón llega aquí en su viaje, escribe en su diario que bestias no había. Bestias es la palabra que todavía se conserva aquí en el llano para los caballos. Y entonces él trae, no en el primer viaje del descubrimiento, sino en el segundo viaje empiezan a traer caballos que se quedan mucho en las islas antillanas, como Santo Domingo básicamente, Cuba, Puerto Rico. Y de allí empiezan a venir después de 30 años a Venezuela. Hay también, digamos que hay dos líneas por las cuales el caballo criollo llega a Venezuela, o el caballo español llega a Venezuela, que es el antepasado del caballo criollo venezolano. Una es a través de esas antillas, o sea, a través de Santo Domingo básicamente, y lo traen a Venezuela. Y lo otro es a través directamente de España venían estos caballos. O sea, les daban permiso a españoles importantes, o incluso comerciantes, que trajeran caballos de España para Venezuela. Profesor Canelón, tengo entendido que el caballo criollo jugó un papel muy importante en la historia de Venezuela. ¿Será que me cuenta un poco sobre eso? Claro que sí. En esa época, digamos que los tanques de guerra eran la caballería. Hay varias anécdotas en las cuales el caballo criollo participa en la independencia. Una de esas es lo que se llama la toma de la flechera. Que pues venía Bolívar con el ejército y Páez, ¿no? Y necesitaban pasar de Apure a Barina y llegan a un lugar que se llama El Diamante, que era la parte más estrecha del río Apure. Y estaban una flechera, o sea, dos barcos de combate español ocupando el río. Entonces Bolívar dijo, bueno, ¿será que aquí no hay nadie capaz de que vaya a nado y capture esos barcos? Y Páez le dijo, sí hay. Se quitó la silla del caballo y se tiró a nadar. Como Páez era líder, los demás también se tiró a nadar con el caballo. Y todos los demás lo siguieron nadando con su caballo. Llegaron, tomaron la flechera y entonces Páez le dijo, general, pase pues. De ahí Bolívar dijo que si a él no hubiera visto esta escena, se la hubieran contado, no lo hubiera creído. Y llama entonces a esa caballería que tiene Páez, le dice la caballería de agua. Porque fue la caballería que logró una batalla naval a caballo. Esto es increíble. Mira, otra anécdota donde, batallas donde la caballería decidía, decidía el triunfo de los patriotas. Y una vez Bolívar dijo, el fuego del enemigo se ha parado, se ha detenido frente al pecho de nuestros caballos. O sea, el valor que le daba el caballo. Pero Bolívar también era muy amante del caballo. Es que el caballo era todo en esa época. Y aquí, en la parte de los llanos, donde estamos ahorita, se encontraban caballos en gran cantidad. Por ejemplo, una vez pidieron alrededor de 3.000 caballos rusos o de un pelaje como ese que tienes aquí atrás, ¿verdad? Mosqueadito así. Y se conseguían. O sea, que si para conseguir 3.000 caballos, para combatir, para pelear de un mismo color, o de un mismo pelaje, ¿cómo se dice? ¿Cuántos no habría? ¿Cuántos no habría de otros colores? O sea, que era una gran cantidad de caballos en esta zona llanera. Porque era muy fácil el transporte por vía marítima, que era lo que se utilizaba en esa época, desde las Antillas, desde las islas que te he mencionado, aquí a la zona de Falcón. Y entonces, aparte de eso, se ganaba una buena plata. O sea, compraban los caballos baratos allá en las Antillas y aquí los vendían caros porque aquí eran muy escasos, ¿no? En Venezuela se considera que la cría de caballos se inicia en 1527 con la fundación de la ciudad de Coro, porque hay certeza de que vino gente a caballo. Y de allí, pues, se va esparciendo poco a poco con la conquista del resto de Venezuela. El tocuyo, que se llama, le dicen, la ciudad madre, sirvió de base para que se fundaran otras ciudades como el mismo San Fernando de Apure, Araure, El Pao, San Carlos, ¿no? Y también del tocuyo se hicieron penetraciones hacia Colombia, increíblemente. Hicieron una vía donde el caballo del tocuyo llegaba hasta Bogotá. Entonces, históricamente, tenemos una deuda con este caballo que fue el que hizo que los españoles terminaran yéndose de aquí. Los lanceros, la gente de Llanera, estaba acostumbrado a andar con lanzas y a veces hasta manejar caballos solamente con las piernas. O hablaban de que hubo un llanero de estos que montaba caballo, manejaba las riendas con la boca y usaba dos lanzas. O sea, era un doble tanque de guerra, ¿no? Total que eso es uno de los compromisos que tiene este país de reconocer al caballo criollo venezolano como un valor histórico que tuvo, que tiene. Hablábamos de lo que es el caballo criollo. Son los descendientes de aquellos caballos que vinieron, de aquellos caballos españoles, ¿no? Sin mezcla con otras razas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí es donde ha habido mayor reproducción y donde tú consigues mayor número de caballos. Y específicamente aquí donde estamos, que se ha tenido el cuidado de tratar los caballos, de seleccionarlos, de hacerles sus tratamientos sanitarios, pues se ha mantenido un número considerable de caballos. En toda Venezuela hay caballos criollos, pero en el llano es donde hay mayor cantidad de caballos criollos venezolanos. Y este es un caballo que se ha adaptado perfectamente a las duras condiciones del llano venezolano, ¿no? Sí, lo que he comentado algunas veces, que nuestro caballo viene sufriendo de una serie de inconvenientes que lo van haciendo cada vez más fuerte, más resistente. ¡Gracias!